Hoy hemos estado reunidos con el Colegio de Abogados de Córdoba. Acabamos de salir de la reunión y quiero decir que salgo muy contento. La reunión ha ido muy bien, muy satisfactoria. Hay coincidencia en el espíritu de la colaboración que se debe tener tanto entre el ayuntamiento como el colegio y hemos establecido las líneas de un convenio que queremos que esté cerrado el texto en el mes de abril que consistiría en una parte formativa por parte del colegio al personal técnico de la oficina municipal en defensa de la vivienda y también una formación abierta a aquellos colectivos que están luchando activamente por este derecho para que su lucha sea más efectiva y más eficaz y para que las cosas que le plantean a las personas que vienen a demandar información y asesoramiento pues se acerque más a lo que ellos necesitan. Y luego, por otra parte, el convenio contará también con un asesoramiento a las oficinas en materia legal, en materia jurista para poder acometer mejor la labor que estamos haciendo en relación a los juzgados y a los procedimientos judiciales y luego pues también habrá una parte de investigación jurídica para encontrar los resquicios legales que necesitamos como ayuntamiento para poder defender mejor el derecho a la vivienda digna en el que tan empeñados estamos en defender desde que comenzamos con este mandato. Estamos muy contentos. Gracias. 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 Gracias.